En la misma zona que aparece en el ya popular vídeo colgado en las redes sociales no hay rastro del jabalí. Lo ha comprobado el teniente de alcalde de Cabrales, Fernando Nava, esta misma tarde. Me acerqué hasta allí y puedo comprobar que no hay absolutamente nada ni un resto de ningún tipo. Y claro, no sabemos tampoco exactamente la fecha en la que se grabó ese vídeo. Entonces, claro, puede haber sido hace 15 días, como hace un mes, como hace dos. Esto a priori hace difícil que el suceso se haya producido en los últimos días. Sin embargo, desde el consistorio son conscientes de que hay jabalíes en la zona y así se lo han explicado al Parque Nacional, que según indican, controlará la población en las zonas de Bulnes y Pandébano. Hay una bastante cantidad de jabalís en la zona, sobre todo en la zona de Bulnes y la zona de Pandébano. Y bueno, el parque ya va a empezar a tomar medidas sobre ese control de población de jabalí. Otra de las cuestiones que llama la atención es la reacción del animal. Todo parece indicar que estaba gravemente herido, porque según explica el director del Zoo de la Grandera, Ernesto Junco, un jabalí es un animal que en condiciones normales resulta muy peligroso. Si el sitio hubiera tenido donde escapar, pues bueno, se hubiera refugiado en otro lado. La prueba está en que cayó allí y no se movía de allí, ¿no?, habiendo aquel grupo de gente. Pero el jabalí, repito, pocas bromas con los jabalís, son muy peligrosos. El Parque Nacional, por su parte, ha puesto el caso en manos del Seprona, aunque aún no ha abierto un expediente sancionador, porque desconoce la identidad de los excursionistas. Gracias.